Me gustaría que la vuelta de Green World fuera especial como siempre, pero mágica, englobada en lo que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Recuerdo con mucha ilusión las ganas de ellas de bailar, todo el esfuerzo que conlleva llevar un festival así. Siempre que me subo a Nacional tenía respeto. ¿Qué respeto? Me emocioné, me emocioné. Es adrenalina, emoción, de la niña que deseo bailar a la del futuro, que está haciendo su sueño realidad. El mejor técnico de la isla está ahí, los mejores DJs del mundo están ahí, las mejores bailarinas que hay en la isla están ahí. Green World siempre sorprende, porque siempre intenta innovar. Las sensaciones que tiene no las vas a tener en otro lugar. No es una fiesta, es la fiesta. ¿Por qué? Porque es otro rollo. También la gente te motiva, ¿no? Al final yo transmito, pero la gente también me transmite a mí. ¡Gracias! ¡Gracias!